Cabrones todos, tenéis los temazos de la gala. ¿Lo quieres el mío? Te lo cambio. Vale. De lo que más o menos vemos, vemos que este tema es denominado. ¿Cómo que lo intuimos? Es que todo depende de cómo lo hagáis. Pues sí. Lo haremos muy bien. Sí. ¿No es difícil? No. Tiene poca dificultad. Para ti, cero. Nos lo van a meter ahora la dificultad, amigo. Bueno, claro, vais a bailar por un tubo. Entonces hace... ¡Ey! ¡Cuidón! Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Vale, ¿más o menos ha ido bien? Hay un poco de crisis con tu caminada, ¿no? Sí, porque se me había olvidado. Vale. Un, una llamada para mi herida. Dos, tres. Tambor, 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 que llamo tambor, 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 tambor. Los bailarines tienen que pensar que nosotros estamos hechos para cantar, no para bailar. ¿Sabes? Nosotros nos defendemos cantando. No, bueno, nosotros cantamos y nos defendemos en el baile. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos... Se me ha olvidado ya, Ana. Vale, ahí hemos perdido mucho. Ha habido como cositas, pero porque estábamos pensando en el movimiento. Pues la cancioncita tonta, por lo tonto, se está convirtiendo en de lo mejorcito del pase. Sí, hombre. Hombre, ya te lo digo. Porque tenéis coreo pa' aburrir. Y la sabéis pa' ledillo. Creo que es importante, lo que va a diferenciar el número bien hecho del supernúmero, que le deis muchas vueltas al mensaje. Oye, mira, abre los ojos, ¿sabes? Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, 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 oye. Es hacia afuera. La, 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 la